Hoy en este microtop tenemos para ti 6 duplas mexicanas en equipos europeos, así que luces micrófonos, que comience el salseo. Duplas mexicanas que han defendido los colores de un conjunto europeo al mismo tiempo, aunque no lo creas, ha pasado en varias ocasiones. Por eso si este top es de tu agrado, podemos hacer una segunda parte sin problemas, deja tu like en el video para saber si así lo quieres. Eso sí, antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Carlos Salcido y Maza Rodríguez. Los dos futbolistas, nacidos en el Club Guadalajara y que acababan de asistir al Mundial de Alemania 2006, brillaron con creces en el PSV en Doven. Coincidiendo para las temporadas 2008-2009 y 2009-2010, Salcido se convirtió en el segundo mexicano en jugar en la primera división holandesa, y titular indiscutible. Su solidez atrás le dio la total confianza de los entrenadores que había dirigido el club holandés desde su llegada. El 5 de diciembre, renueva con el PSV su contrato hasta el 2012, por 35 millones de euros y una ficha anual de 3.8 millones de euros. En su momento, fue el segundo mexicano mejor pagado y pretendido en el balonpeo europeo, detrás de Rafa Márquez. Dos años después de la llegada de Salcido, el 9 de mayo del 2008, se hace oficial el fichaje de Maza Rodríguez. Estoy contento la verdad ahorita, he llegado a un gran club con mucha ilusión y bueno, ganas de sumarlo, sumar igual que el coach y estar a 100 para pelear por un puesto típico. Realizó su debut por los granjeros el 23 de agosto, en la Supercopa Johan Cruyff, entrando en reemplazo de Carlos Salcido a los 76 minutos del encuentro. Antes de que Salcido fuera al Fulham, tras terminar su ciclo en Holanda, un año después, Maza se fue a Alemania. El 3 veces mundialista, logró dos títulos y una Supercopa, mientras el Maza levantó esta última nada más. Número 5. Manuel Negrete y Luis Flores El sueño europeo tiene mucho de mito y poco de realidad. Son muchos los mexicanos que han intentado, pero solo van de paseo. Tal vez es el caso de estos dos emblemas de Pumas. Manuel Negrete, que si tal vez no te tocó vivirlo, lo puedes recordar por el considerado el mejor gol de todos los mundiales. Sí, por encima del de Maradona y otros. Y Luis Flores, este artillero que defendió al tricolor y que en Pumas deben extrañarlo. En 1986, se unió al Real Sporting de Gijón, en la primera división de España, donde debutó el 30 de agosto de ese año. En esa campaña, logró marcar 12 goles en 31 partidos. Manuel Negrete, llegó al club español precedente del Sporting de Lisboa, en calidad de cedido por 10 partidos. Y va a entrar el mexicano Negrete. Estuvo en Portugal en el Sporting de Lisboa, equipo en el que no ha llegado a triunfar. Negrete no pudo acomodarse, no se sintió cómodo y no continuó con el Gijón. Mientras que Flores, se regresó a Pumas para luego regresar a Valencia por un año más. Manuel Negrete, ya no intentó otra aventura fuera de México. Los dos jugadores nacidos en la cantera de los Pumas, también fueron compañeros en la selección mexicana en el Mundial del 86. Negrete, en una volea parecida, hizo un gol a Bulgaria desde fuera del área. Número 4. Andrés Guardado y Omar Bravo. Deportivo La Coruña, fue el primer equipo de Andrés Guardado en Europa, por una suma oficial de 7 millones de euros. Fue presentado ante casi 4 mil aficionados deportivistas, en el estadio municipal de Raizor, el 24 de julio del 2007. Por primera vez, el mexicano pisó la que será su cancha durante los próximos 5 años, y se mostró feliz ante el espectacular recibimiento que le ha brindado la afición deportivista. Bienvenido, Andrés Guardado. Ya viste el uniforme del deportivo. En su ciclo con el conjunto gallego, el principito, desde el principio dio lujo de sus habilidades. En la siguiente temporada, tuvo la oportunidad de compartir vestidor con Omar Bravo, quien llegó como uno de los refuerzos para la temporada 2008-2009. Y se va Omar, ahí está la imagen. Omar, se va de Chivas. Oficialmente estoy fuera del Guadalajara. Ahora pertenezco al Deportivo La Coruña, que me ha dado la oportunidad de jugar. De 28 años, el goleador de Chivas firmó un contrato de 3 años con el equipo español, pasando únicamente 6 meses en el equipo, y solo metiendo un total de 3 goles. Uno en la liga, y dos en la Copa del Rey. Para Omar Bravo, Joaqueo mexicano por fin pudo estrearse como goleador en España. Teniendo un rotundo fracaso, y sin éxito, en su paso por España. Con hasta problemas internos, Bravo tuvo mucha inactividad, y al deslumbrar el fracaso en ese momento, Vergara cerra la mía los bigotes. Pero al final, terminó recayendo en Tigres, donde le fue igual de mal, mientras que ha guardado. Pues bueno, y la sigue rompiendo en Europa, aún a su edad. Que fue en el Deportivo, donde vivió sus mejores momentos, sobre todo en la segunda división, en donde logró el ascenso con el equipo gallego, y conquistó una Copa Intertoto. Número 3. Manuel Vidrio y Carlos Ochoa. Los mundiales son la mejor ventana para los mexicanos, y por lo general, al terminar uno, empezamos a escuchar de jugadores y entrenadores que terminan en el otro lado del continente. Javier Aguirre, como entrenador, es uno de ellos. Con los tusos, llegó a dos finales, y logró el campeonato de invierno del 99, pero su catapulta fue en el Mundial 2002. A pesar de que México fue humillado por su sérrimo rival, Aguirre agarró chamba en España. El gran salto al viejo continente, se produce de la mano de los Asuna, equipo que ya conocía de su etapa como futbolista. A su llegada, optó por llevarse a dos jugadores, Carlos Ochoa, delantero que había llamado la atención en Tigres con 13 goles. Mientras que Manuel Vidrio, pues digamos que había brillado por hacerle una segunda boca a Palencia en el cachete. Esto no puede ocurrir, y menos de parte de un jugador mexicano. De esas severas, aquí está, vean nada más eso. Dos heridas, Toño. El exestratega de la selección mexicana, acompañó a los dos futbolistas en su presentación con la camiseta de los Asuna. Solo fue un semestre en el que estuvieron juntos. Tanto el defensor central como el delantero, tuvieron un paso discreto en el club ibérico, y rápidamente volvieron a territorio azteca. Ochoa, con tres partidos en Osasuna, después militó en varios equipos del fútbol mexicano, sin intentar de nuevo regresar a Europa. Vidrio, por su parte con cinco juegos, luego de su fracaso en Osasuna, estuvo cuatro años inactivo, y en 2006, jugó cinco juegos en Veracruz para luego retirarse. Pues luego de despacharlos, con el conjunto navarro logró una clasificación histórica para la Champions League. En España continuó con el Atlético de Madrid, el Zaragoza y el Español. Número 2 El más reciente, Eric Gutiérrez y el Chucky Lozano. El paso de Chucky en tierras holandesas es del sueño. Bueno Irving, tres partidos, tres goles, vaya inicio de temporada. Esto ni Ronaldo en el 94. Bueno, yo creo que se lo debo a mis compañeros, al equipo, que me han aceptado muy bien. El 19 de junio del 2017, se hizo oficial su traspaso al equipo neorlandés. Contrato por seis años y a cambio de ocho millones de euros. Titular indiscutible. Todo un crack con el equipo. Irving Chucky Lozano fue presentado de forma oficial por el PSV Eindhoven como su nuevo refuerzo. El mexicano se mostró feliz y agradecido luego de que el club holandés pagara más de 20 millones por sus servicios. El delantero mexicano es el máximo goleador y asistente del equipo con 17 goles y 9 asistencias. Todo esto en la temporada pasada. Lozano, Lozano, gol, golazo, golazo, golazo del Chucky. Pues ahora tiene compañero, su compatriota y amigo, Eric Gutiérrez. En el medio del año, Eric Guti. 25. Todo esto es en vivo desde Holanda. En un inicio, las negociaciones se detuvieron debido a que la oferta del cuadro holandés estaba muy lejos de lo que le pedía Pachuca. Sin embargo, aumentaron de manera significativa la cantidad de dinero para hacerse de los servicios del originario de Sinaloa. La primera oferta, la segunda, la tercera, la rechacé categórica, ¿viste? Porque también aquí tenemos que ser estrictos en este aspecto. El jugador mexicano vale, porque tiene talento y tiene calidad. Y Pachuca lo está haciendo valer y lo seguirá haciendo valer. Si no llegan a este precio, no se vende Guti. Y llegaron a un acuerdo con la directiva blanquiazul. Chucky y Guti ganaron el clausura 2016 de la Liga MX y de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2017. El Guti tendrá la oportunidad de disputar la Champions League, pues apareció su nombre como elemento registrado por los granjeros. Y el 18 de diciembre, pudiéramos ver a los dos mexicanos juntos, peleando en la Champions. Oye, ya me enteré que vienes acá a jugar con nosotros, ¿eh? ¿En serio? Qué bueno, hermano. Ya, por fin. Muchas felicidades. Por fin otra vez. Sí, ya. Contento de estar allá. Vamos a disfrutar una aventura más juntos y nada, disfrutemos esto. Hay que aprovecharlo. Número 1. Pavel Pardo y Ricardo Osorio. El Stuttgart había terminado la temporada 2005-2006 en la novena posición. Con la intención de mejorar dicho resultado, la directiva decidió apostar por un mercado desconocido, el mexicano. Son equipos que siempre juegan las finales y están acostumbrados a jugar entre 100.000 espectadores. Y son clubes mexicanos punteros. Enseguida estuvimos convencidos de su calidad. Habían seguido muy de cerca la Copa Confederaciones del 2005 y el Mundial 2006. Y fue ahí donde vio a los dos mexicanos que le llamaron la atención. Pavel Pardo y Ricardo Osorio. Un mediocampista líder y un lateral derecho con mucha técnica. Debido a sus grandes actuaciones, se ganaron un puesto en el cuadro titular. Sin jugadores estrella, el conjunto suavo sorprendió ese año al mundo del fútbol. Nadie apostaba por ellos en el arranque del torneo. Y terminaron siendo los reyes del campeonato alemán. Venimos de manera por un sueño y yo dije una vez, yo no regreso a México hasta que tenga éxito. Entonces la gente, ay, ¿cuál es tu éxito cuando llegamos? Bueno, ganar un campeonato, jugar Champions League. En la cuarta fecha de aquel glorioso campeonato, un inolvidable 16 de septiembre del 2006, ante el Werder Bremen, Pavel Pardo, se convirtió en el primer mexicano en anotar un gol en la Bundesliga. Te pase de Artur Boca. Pavel Pardo está posicionado de maravilla. Es el primer gol de un mexicano en la historia del campeonato de fútbol alemán. Ellos abrieron la brecha para que hoy el mundo de la Bundesliga esté consciente de lo talentosos que pueden ser los jugadores mexicanos. Aquellas tareas de gloria sirvieron para poner en el radar al futbolista azteca. Yo creo que si queremos ascender no importa, mientras que un equipo europeo te mire, si se fijaron nosotros es por algo. Dime lo que opinas, te gustaría una segunda parte de estas duplas de mexicanos, la verdad es que hay muchos, podríamos hacer hasta una tercera parte. Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram. Una telesecta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme.